Si se escucha fuerte, claro, ¿verdad? Para poder dar inicio. Genial, genial. Vamos a empezar. A ver. Por el día de hoy les voy a dar ahora la sesión 2 de reforzamiento, chicos. Y vamos a, bueno, resolver de atrás hacia adelante. O sea, del ejercicio 40 hacia el ejercicio 16, si no me equivoco, que es donde empieza la segunda sesión. ¿Sí? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dice este ejercicio número 40? A ver, determine la cantidad de trabajo, ¿sí? Nos dice, determine la cantidad de trabajo realizado por el agente externo. Ojo, agente externo, no es trabajo del campo. Al trasladar lentamente una partícula electrizada con menos 10 microcolum en un campo eléctrico homogéneo de A hasta B. Desprecie los efectos gravitatorios. O sea, solamente nos va a importar todo lo eléctrico, ¿sí? Todo lo eléctrico nos va a importar. Muy bien. Nos dicen, trabajo de un agente externo. Eso sabemos que va a ser al negativo del trabajo del campo eléctrico. Muy bien, chicos. A ver. ¿Quién se acuerda, sí? ¿Quién se acuerda cómo calculó el trabajo del campo? A ver, ¿quién se acuerda cómo calculó el trabajo del campo? Claro. Carga. En este caso, el trabajo del campo es carga por voltaje inicial menos voltaje final. ¿Sí? Voltaje inicial menos voltaje final. Ahora, el trabajo del agente externo es el negativo de eso. Así que el trabajo del agente, ¿sí? Del agente externo es igual. Carga. ¿Por quién? Voltaje final menos voltaje inicial. Tenemos todos los datos. ¿Sí? A ver. Tenemos mi carguita que es de... ¿Qué es de cuánto? Es de 10 milicoulom. Muy bien. Ah, perdón. Menos 10. Entonces, pongo menos 10 por 10 a la menos 3, porque eso es mili. Y ahora sí pongo la variación de voltaje. Voltaje final. ¿Cuánto es el voltaje final? Mira aquí. Tendría que tener el voltaje en 10 y luego el voltaje en B. Y ahí hay un detalle. ¿Cómo calculo el voltaje en B? Ahí tenemos un pequeño problema. Pero lo resolvemos fácilmente, ¿verdad? Lo resolvemos fácilmente, ¿no, chicos? Como profe. Sabemos que el campo eléctrico va de un mayor potencial a un menor potencial. Eso lo sabemos. Podemos aplicar esta formulita. Potencial en A menos potencial en B es igual a E, a E por B. ¿Sí? Ah, en este caso sería 3D. También vamos a saber que el voltaje en A menos voltaje en, vamos a ponerle C, a toda esta línea, le vamos a poner C, va a ser igual al E, ¿por quién? Al E por D. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a tener ahora? Que esto es 10. Sí, esto es 10 menos 8. Esto es E por D. E por D sabemos, entonces, que va a ser 2. ¿2 qué, profe? 2 kilovoltos. Muy bien. Tengo este gatito, lo reemplazo acá. Entonces, voltaje en A, ¿cuánto es? 10. Voltaje en B, no lo sé. Pero sí sé que E por D es 2. Y tengo este 3 aquí, sería 6. Ah, ya, profe. Entonces, el voltaje en B es de cuánto? Es de 4 kilovoltos. ¿Listo? Listo, listo, listo. Ya tengo todo para reemplazar. A ver. Voltaje en A menos voltaje en B. Ah, ya. Eso es 6 kilovolts. ¿Sí? 6 por 10 a la 3. Claro, solamente necesitaba eso. No necesita este gatito. Pero bueno. Igual ya salió, ¿no? Porque ese 10 a la menos 3 con ese 10 a la 3. Se van a... Se van a ir. Entonces, tendría un trabajo de... A ver, chicos, ¿cuánto me saldría acá? Me saldría menos 10. Menos 10 joules. ¿Sí? La B de menos 60. A ver. Claro, menos 60. Sí. Ahí faltó multiplicar por el 6. Vamos a corregir esa cortecita. Vamos a corregir. Menos 10 por 6. Menos 60. A ver. Acá, chicos, vamos a quitar kilo. ¿Sí? Y quitamos kilo para que nos dé clave menos 60 milijoules. Así nos borramos este 10 a la 3. Y nos queda 10 a la menos 3, que es mil. ¿Sí? Vamos a dejarle con 10 volts y 8 volts. Muy bien. Ya tenemos el ejercicio número 40. Vámonos un paso atrás. Veamos el ejercicio 39. Uy. En el circuito mostrado, determine la lectura del amperímetro ideal. Muy bien, chicos. Un ejercicio de circuitos. A, en el otro, en el 40, es 10 por 6. Diferencia potencial. Es voltaje en A. A, perdón. A ver. Vamos a ver los signos. El Q, voltaje final. Claro, tendría. A ver. Vamos a ver por aquí. A ver. Esa partecita. Esa partecita debería ser voltaje final menos voltaje inicial. Pero yo tenía inicial menos final. Sí, tendríamos que poner menos 6. Sí, menos 6 es lo que deberíamos poner. Se cambia el signo aquí. Y ahora sí. La C es la correcta. Una disculpa, chicos. Ahí está fallando el ápice, chicos. Está fallando. Pero bueno, ahora sí, corregido. Porque debemos usar esta formulita del trabajo del agente externo. No el trabajo del campo. ¿Sí? Esta formulita del trabajo del agente externo. Ahora sí, ya corregido todo. Retomemos el 39. Ejercicio de circuitos. Es un ejercicio fácil, chicos. ¿Sí? Un ejercicio fácil. Lo podemos hacer por las leyes de Kirchhoff. Pero no sé si el profesor Arias te haya enseñado este método. ¿Sí? El método de corrientes de maya. ¿Te enseñó ese método, el profesor Arias? ¿Te enseñó o no te enseñó? ¿Sí? ¿Te enseñó? Genial. Si te enseñó, genial. Si no vamos a recordar. Si no te enseñó, vas a aprender. Y si no recuerdas, acá vas a recordar. Voy a colocar en esa mallita I1. I1. Y por acá voy a colocar I2. ¿Sí? Lo que yo necesito es saber cuánto es I1, cuánto es I2. Si en algún caso me sale negativo, es porque el sentido era el otro. ¿Sí? Perdón. Si me sale negativo, el sentido era el contrario. Así que no va a haber problema. ¿Qué hago? Para esta malla, ¿sí? A ver, vamos a pintarla. ¿Sí? Para esta malla que estoy pintando de celeste, le estoy explorando de celeste. Voy a tener lo siguiente. Mira por acá. Voy a tener esta expresión. Coloco I1. ¿Sí? Dime, dime Salón, ¿por qué resistencia está pasando corriente 1? Por la de 3 y por la de 1, ¿verdad? Claro. 3 y 1 es 4. Ahora le tengo que restar las resistencias por las que sale, perdón, por las que pasa I2 en esa malla. Si tú ves, la malla con corriente I1 y la malla con corriente I2 no comparten resistencia. Así que por aquí debería ser I2 por cero. No hay resistencia. Y ahora aquí viene la suma de las que progen, de las fuentes de voltaje. Pero hay que tener un cuidado, ¿sí? ¿Por dónde está saliendo? Acá tenemos borne negativo, positivo. Negativo, positivo. ¿Por qué borne? ¿Por qué ladito? Por el lado negativo, ¿verdad? Ah, ya. Entonces le pongo menos... Menos 20. ¿Sí? Y ahora por aquí está otra vez I1. I1 está saliendo por el borne positivo de 8 volts. Así que le pongo más 8. Muy bien. Con eso ya acabamos para esa malla y vamos a conocer cuánto realmente es I1. A ver. I1 por 4 va a ser igual a menos 12. I1 es igual a menos 3 amperios. Profe, ¿te salió negativo? ¿Te equivocaste? No. El sentido ya no es antihorario, sino va a ser horario. Muy bien. Ahora para la otra mallita, ¿sí? Para la otra mallita, profe, ¿cuál es la otra mallita? Esta de acá. Mira. Esa malla. ¿Listo? Para esa malla, ¿qué vamos a tener? I2 por la suma de resistencias por donde está pasando. 5 y 3. ¿Sí? Eso es 8. 8. Menos I1 por 0. ¿Igual cuánto, profe? Igual a lo siguiente. ¿Por dónde pasa I2? Pasa por el... Bueno, sale por el borne negativo de 8. Pongo menos 8. Y sale por el borne positivo de más 12. Perdón, de 12 voltios. Así que pongo más 12. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos 4 y por acá del otro lado vamos a tener 8 I2. Entre 8, 1. Entre 8, 0.5. La corriente I2 es 0.5. Allá. El amperímetro está sintiendo el paso de la corriente horaria I1 y la corriente antihoraria I2. Allá. Muy bien. Muy bien. Entonces, el amperímetro va a leer lo siguiente. Por acá va a leer... ¿Sí? Va a leer 3. Y por acá va a estar leyendo 0.5. Y por acá va a estar leyendo 0.5. Como tiene en el mismo sentido, lo sumo directamente y tendría 3 más 0.5 amperios. Y listo, ya salió la clave, ¿no? 3.5 amperios. Eso es lo que va a estar leyendo el amperímetro ideal. Y solamente para recordarte, el amperímetro ideal o cualquier amperímetro, el real incluso, se conectan, ¿sí? Se conectan en serie o paralelo. ¿Cómo se conecta el amperímetro, chicos? Serie o paralelo. ¿Sí? En este caso, chicos, el amperímetro sí se conecta en serie. ¿Sí? Se conecta en serie. Nunca lo conectes en paralelo porque vas a malograr el instrumento de medición. A ver. Veamos. Veamos. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Serie. Genial, Jesús. Genial. A ver, veamos ejercicio 38. Uy. En el circuito mostrado, calcule la intensidad de corriente que pasa por el resistor de un ohmio. No me importa qué pasa por las otras corrientes, por las otras resistencias, solamente la que pase por uno. Guau, profe, ¿y ahora cómo hago eso? Sencillo, chicos. Miren por acá. ¿Sí? Por aquí. Esas dos resistencias están en paralelo. Y el equivalente. ¿Sí? Acá voy a tener una resistencia equivalente a uno. ¿Cuál voy a hacer? Cuando tengo dos, voy a aplicar lo siguiente. Producto sobre sumo. Tres por seis, sobre tres más seis. Esto es dieciocho partido nueve. Esto es dos ohmios. En realidad, todo esto es dos ohmios. ¿Sí? Dos ohmios. Y para el otro lado, para el otro lado, chicos, voy a aplicar lo mismo. Porque acá también hay paralelo. Resistencia equivalente dos va a ser cuatro por cuatro sobre cuatro más cuatro. Haciendo los cálculos, esto es dos. Listo. Tengo dos ohmios. Redibujo el circuito. Y voy a redibujar el circuito. Por acá voy a tener cinco ohmios. Por acá voy a tener dos ohmios. Y por acá tengo la resistencia que me importa. Un ohmio. Por acá voy a tener la resistencia que me importa. Perdón, que no me importa. Dos ohmios. Muy bien. La corriente va a salir del borne positivo hacia el borne negativo. Y listo. Esto, esta FEM va a ser de cuarenta volts. Y listo. Esta corriente I1 por la suma de resistencias. Que es dos más uno, más dos, más cinco. Eso me debe dar cuarenta volts. ¿Sí? La ley de ohm, chicos. La ley de ohm. Ahora, dos más uno, tres, más dos, cinco, más cinco, diez. Entre diez, uno. Entre diez, cuatro. Esta corriente I1 es igual a cuatro amperios. Profe, ¿por qué aplicas la ley de ohm de esa manera? Recuerda que en una formación en serie se comparte la misma corriente. ¿Sí? Se comparte la misma corriente. Por eso se puede hacer. Por eso puedo factorizar I1 de la resistencia de dos ohmios, de un ohmio, de la otra de dos ohmios y la de cinco ohmios. Y listo. Ya tengo mi corriente que pasa por la resistencia de un ohmio. Claro. Clave B. ¿Sí? Clave B. Genial. A ver. Me avisan si estoy oyendo muy rápido para bajar del ritmo, ¿ah? Me avisan. A ver. Determine el número de electrones que deben extraer a una esfera conductora inicialmente neutra para que presente una cantidad de carga de cuatro por diez a la menos diez coulomb. Allá. Está cargado de esa manera. Muy bien. Si estuviese cargado negativamente, es porque le estamos dando electrones. Si le quitamos electrones, va a tener carga positiva. Ahora, eso me hace recordar, chicos, que la carga, ¿sí? La carga está cuantizada. ¿Sí? Eso recuerdo. ¿Sí? Eso recuerdo. Y eso nos lleva a la siguiente formulita. Una carga Q, ¿sí? Va a ser igual a N, ¿sí? Por la carga del electrón. Tenemos la carga que es cuatro por diez a la menos diez. Entonces, el N va a ser la cantidad de electrones que se inyectan, que se dan o se retiran de un cuerpo. Y ahora quiero que me diga, ¿sí? Y ahora quiero que me digas, cultura general, ¿cuánto es, sí? ¿Cuánto es la carga del electrón? Menos uno punto seis, ¿qué? Por diez a la cuánto? Genial. Claro, la carga del electrón es menos uno punto seis por diez a la menos diecinueve. Recuerde, la carga del electrón es negativa. ¿Sí? Pero como le estamos tomando valor absoluto, le voy a poner uno punto seis por diez a la menos diecinueve. Listo, ya salió. Paso todo a dividir y voy a tener cuatro por diez a la menos diez partido uno punto seis por diez a la menos diecinueve. Esto es igual a N. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué voy a tener ahora? Entre cuatro, uno, entre cuatro, cero punto cuatro. Muy bien, cero punto cuatro, chicos, es igual a cuatro entre diez. Es más, eso es igual a dos entre cinco. ¿Sí? Ahora yo quiero uno sobre cero punto cuatro. Esto va a ser igual a cinco medios. Y esto es dos punto dos punto cinco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Dos punto cinco por diez a la menos diez más diecinueve. Profe, ¿por qué más diecinueve? Recuerda tus leyes de exponentes. Ojo, recuerda tus clases de álgebra. Si estoy dividiendo la misma base, exponentes se restan. Y como tengo menos diecinueve, menos menos diecinueve es más diecinueve. Y ya salió, pues, ¿no, chicos? Dos punto cinco por diez a la nueve. Profe, no hay clave. Todo está con diez a la ocho. Ya, pues, chicos. Dos punto cinco es cero punto veinticinco. A ver. Ah, no. No me conviene hacer eso. No me conviene. Me conviene hacer lo siguiente. ¿Sí? Profe, ¿qué nos va a convenir? Como todo está con diez a la ocho, separemos dos punto cinco por diez por diez a la ocho. Ahora sí va a ver claro. Veinticinco. Por diez a la ocho, electrones. Clave, diosito. ¿Sí? Clave de. Sí, clave de. Hay que jugar bien con los exponentes. ¿Sí? Recordar toda esa teoría que ya has visto en las primeras clases. ¿Alguna pregunta, chicos, con esta? Con esta preguntita. Vamos tres. Perdón. Cuatro vamos. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Cuarenta. ¿Más pregunta? Ok. Ok, 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 ok. Vayamos a esta pregunta. Pasamos lo de electrostática, electrodinámica. Y ahora estamos en qué tema. Tema hidrostática, chicos. Tema hidrostática. ¿Qué nos dice? En la figura se presenta una esfera hueca de 80 kilogramos, ya, y 0.02 metros cúbicos de volumen, que está atada con un cable al fondo de un tanque lleno de mercurio. Tengo rojo de la tensión. Tema hidrostática. Tema hidrostática. Hay la tensión del cable. ¿Sí? Considere G igual a 10 metros por segundo. Chicos, cuando tienes un cuerpo sinergido, existe la presencia de quién? De la fuerza de empuje. ¿Sí? No confundas esa E con el campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la formulita para el E? Es ro de líquido. ¿Sí? Ro de líquido por B por G, ¿verdad? ¿Sí? Ro de líquido por B por G. A ver, profe. ¿Qué más, qué fuerzas más están presentes ahí? Bueno, está presente el peso. El peso SMG. Y también la tensión. Y recuerda, la tensión siempre sale. Como está en equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Sí? Voy a poner sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso es equilibrio, primera condición. Y voy a tener que el E va a ser igual a masa por gravedad más tensión. Tengo masa, tengo gravedad, no tengo tensión, pero puedo obtener el empuje. Calculando el empuje, tenemos una situación, chicos. Tengo gramo por centímetro cúbico. Va a ocurrir, chicos, que eso no me va a servir. No me va a servir, porque yo quiero kilogramos y metros cúbicos. Vamos a hacer una conversión. Si no te acuerdas cuál es la conversión directa, kilogramos por metro cúbico, acá la hacemos. Mil gramos, ¿sí? Es igual a un kilogramos. Listo, se va gramos, me queda kilogramos. Y ahora el centímetro, muy bien. Centímetro está abajo, entonces su equivalencia lo pongo arriba. Cien centímetros es igual a un metro. Profe, pero está en centímetro cúbico. Ah, no hay problema. Elevo al cubo. ¿Sí? Se va a ir centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y tengo cien al cubo. Ah, ya. Serán con seis ceros. ¿Sí? Dos, cuatro, seis sobre. Uno, dos, tres. Acá me va a quedar kilogramos sobre metro cúbico. Se van tres ceros, se van tres ceros. Y ahora llegamos a esta conclusión. Si tengo gramos por centímetro cúbico, eso va a equivaler a mil kilogramos por metro cúbico. Listo, listo. Ya solucionamos ese problema de la densidad. Trece punto seis. Trece punto seis por mil. ¿Sí? La densidad del mercurio. Volumen. cero punto cero dos. ¿Sí? Y ahí es. Ahí va a ir y a G. Salón, consulta. ¿Cuánto es G? Si no te dan G, bueno, en este caso si nos dan, ¿cuánto es? Ponemos diez. ¿Sí? Si no te dan, pones diez. Pero, bueno, nos están especificando diez, así que usamos el valor. Muy bien, chicos, niños, ¿cuánto es este resultado? Trece punto seis por mil por cero punto cero dos por diez. Haciendo cuentas, haciendo cuentas sencillas, esto nos da dos mil setecientos veinte. ¿Sí? Dos mil setecientos veinte. Listo, ya tenemos el empuje y tenemos siete mil, perdón, dos mil setecientos veinte es igual masa. ochenta, ochenta por diez es ochocientos, ¿sí? ochocientos newtons más la tensión. Y ya de acá salió, pues chicos, ¿cuánto es la tensión? Dos mil setecientos veinte menos ochocientos. Eso es mil novecientos veinte newtons. Listo. ¿Cuánto tenemos clave, clave derecha, clave derecha, clave derecha? A ver, ¿preguntas, chicos? No hay preguntas. Ok. Vayamos al ejercicio treinta y cinco. A ver, si la fuerza, si la esfera, a ver, si la esfera, luego del impacto que dura punto cero dos segundos, rebota con seis metros por segundo. Calcule el módulo del impacto. A ver, chicos. Este tema es de choques, colisiones. ¿Sí? Es de choques, colisiones. ¿Y qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener una pequeña formulita. ¿Sí? Que el impulso es igual a quién, profe? A la fuerza media por variación de tiempo. Pero una consulta, chicos. El impulso también es igual a otra expresión, ¿verdad? ¿A qué es igual el impulso también? Variación de cantidad de movimiento. Y, ojo, hay que tener en cuenta los signos. ¿Sí? Bueno, nos dice el módulo de la fuerza media. Muy bien. Variación de P. También es igual a ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Variación de P. Esto es. P final menos P inicial. ¿Cuál es tu P final? Recuerda que vas a estar rebotando. ¿Sí? Con seis metros por segundo. ¿Sí? Seis metros por segundo hacia la izquierda. Así que, vamos a asumir, chicos. Positivo hacia la derecha. Y voy a tener masa por velocidad. ¿Sí? Masa, profe, ¿cuál es la masa? Nos dan de dato. Dos kilogramos. Dos por menos seis. Muy bien. Menos P inicial. Dos por catorce. catorce. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá vamos a tener seis, dos por menos seis, menos doce, menos veintiocho. Esto es menos cuarenta, chicos. ¿Sí? Menos cuarenta. Muy bien. Como me piden el módulo, me voy a olvidar del signo y voy a tener esa igualdad. Cuarenta va a ser igual, fuerza media, por variación de tiempo. Punto dos. Punto dos es dos sobre, dos sobre cien. Entre dos, uno. Entre dos, veinte. Y te voy a tener veinte por cien igual a mi fuerza media. Acá tengo, ¿cuántos ceros? Uno, dos, tres. Allá. Eso es dos kilo newton. ¿Sí? El módulo de mi fuerza media. Muy bien. Clave, clave A. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ejercicio treinta y cinco listo. ¿No hay preguntas? Pregunten, chicos, participen. Si algo queda de duda, es el momento de preguntar. A ver. Treinta y cuatro. Se muestra la trayectoria parabólica. Un móvil que fue lanzado desde A determine H. Hay dos caminos, chicos. Hay dos caminos. El camino por cinemática y el camino por conservación de energía. Trabajo y energía. De esos dos, ¿qué método no se puede usar? O al menos, ¿cuál te va a complicar más? ¿Cuál va a ser el más difícil de usar? El más largo. Cinemática o energía. En este caso, chicos, cinemática nos va a complicar bastante. ¿Por qué, profe? No tengo este angulito teta. ¿Sí? Sin ese angulito teta no voy a poder determinar de una manera sencilla cuanto es H. Va a ser un proceso muy largo y cansado. como no queremos perder tiempo en admisión, vamos a aplicar conservación conservación de energía. energía. Listo, aplicamos conservación de energía. Profi, ¿por qué puedes aplicar conservación de energía? Primero, no nos mencionan la existencia de rozamiento. Es más, el móvil está en un tiro parabólico y solamente está afectando la gravedad. No nos dicen que el viento ofrece resistencia. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza disipativa y se va a conservar la energía mecánica. Ahora, recordemos también que la energía mecánica va a ser igual energía cinética más energía potencial. Y la potencial la dividimos en tres. Gravitatoria elástica y eléctrica. Muy bien. La energía potencial va a necesitar un sistema, un nivel de referencia. En nuestro caso, nos conviene hacer aquí nuestro nivel de referencia en el punto más bajo de los cuerpos. ¿Sí? Ahí ponemos nuestro nivel de referencia. Y con eso vamos a poder determinar la energía potencial gravitatoria. Elástica y eléctrica no están presentes en este caso. Y voy a decir energía mecánica en A igual energía mecánica en B en B. Energía mecánica en A solamente voy a tener A2. ¿Sí? Solo la que está asociada a la velocidad y la gravitatoria, la energía potencial gravitatoria. Muy bien. Pongo un medio de la masa por rapidez en A al cuadrado más masa por gravedad por la alturita relativa al nivel de referencia. Eso es H. Energía mecánica en B. En B ya no tenemos gravitatoria. ¿Por qué, profe? Porque estás en el nivel de referencia. Tu alturita sería cero. Se va la energía potencial gravitatoria. Solo te queda la cinética. Un medio de la masa por rapidez de B al cuadrado. Muy bien. Se va masa, se va masa, se va masa. Multipliquemos todo por 2 y voy a tener rapidez de A al cuadrado más 2GH es igual a B al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Rapidez en A al cuadrado es ¿Cuánto? 20 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a complecer 20 al cuadrado más 2 por 10 por H igual 30 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400 ¿Sí? 400. 2 por 10 dejámoslo ahí por mientras ¿Sí? Por mientras por H igual 30 al cuadrado 900. Profe, ¿Por qué no multiplicaste? Un consejo. Cuando tienen que al final simplificar es preferible chicos que no multipliquen. ¿Sí? Que conserven esos factores para después recién multiplicar para después recién simplificar. si no pueden trabajar con números grandes y eso es un poco tedioso. Tengo 2 por 10 por H 900 menos 400 me va a dar 500. Ah, ya. Se va un 0 se va un 0 entre 2 1 entre 2 25. Ah, ya, profe. Entonces, mi alturita es de 25 25 metros. Clave, clave, B. ¿Sí? Clave, B. Claro, cinemática era lo que nos iba a causar dolores de cabeza. De poder se va a poder. ¿Sí? Se va a poder. Pero se va a complicar mucho, mucho, mucho se va a complicar. ¿Listo? Listo, listo, listo. Ya tenemos ejercicio 34. Vamos al 33. Una barra reposa tal como se tal como se muestra. Calcule el módulo de la fuerza de tensión. Muy bien. Bueno, acá haciendo un corte va a aparecer tensión. Por acá va a estar el centro de gravedad que nos están indicando en esta relación y nos piden calcular esa tensión. a ver. A ver. clavela 35, sí. Ah. A ver, chicos. Tenemos un caso de equilibrio. ¿Sí? Un caso de equilibrio. En este equilibrio tenemos dos situaciones. Primera condición, ¿sí? Primera condición de equilibrio que nos dice sumatoria de fuerzas igual a cero que significa no se no se mueve. Y la segunda condición de equilibrio sumatoria de momentos. Profe, me dijeron torques. Es lo mismo, solamente es nombre. Sumatoria de torques o momentos respecto a un punto, vamos a poner un punto O. ¿Y eso qué significa, profe? No hay giro. ¿Sí? ¿Cuál es lo ideal para ese ejercicio? Si solamente te piden una fuerza, utiliza esta segunda condición de equilibrio. Es más, si hay longitud, ¿sí? Acá debe haber longitud. Si hay longitudes, puedes aplicar segunda condición de equilibrio. Si no hay longitudes, solo la primera. ¿Sí? A ver, muy bien, aplicando segunda condición de equilibrio. Profe, ¿pero qué punto vamos a tomar? Tomemos este punto de acá. ¿Sí? Según el tipo de apoyo, yo voy a tener un apoyo horizontal, una reacción X y una reacción Y. Es una, es como una bisagra, ¿sí? Como una bisagra, una articulación. Y la articulación solamente te permite giro, no te permite mover. Muy bien, como no me interesa conocer RX ni RY, tomo ahí ese punto, porque cuando calculo el momento, no voy a tener en consideración estas fuerzas. ah, ya, tengo tensión, tengo peso, peso será M por G, más a 1.6, G10, peso 60. Y listo, 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 ya se acabó el ejercicio. vamos a tomar chicos el sentido antihorario como positivo, ¿sí? El que me produce giro antihorario es este de acá. Este me parece, me da un giro antihorario y este T me da un giro horario. Ah, ya, entonces, ¿qué voy a tener? Por acá chicos, voy a necesitar mi distancia perpendicular y acá viene un poquito de geometría. Si esta longitud es 3L, acá le pongo 3D. Si esta longitud es D, acá le pongo D. Teorema de Tales, ¿sí? Por teorema de Tales, tengo paralelas, usamos nuestro teorema de Tales. Ahora, la distancia perpendicular a nuestro peso es 13. Así que voy a poner 3D por 60. Menos el giro que produce la tensión. Pero, acá viene la pregunta. ¿Cuál es o cuánto es la distancia perpendicular a la tensión? ¿Es D o 4D? ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es esa distancia perpendicular? ¿Qué me puede decir, chicos? 4D. Genial. ¿Sí? Genial. Es 4D. ¿Sí? Es toda esta longitud. Y esta longitud es 4D. Ponemos 4D por la tensión. Profe, ¿Y ahora cómo hay o D? No importa. ¿Sí? En realidad no nos va a importar. Todo esto debe ser ser para que no quiera. Simplifico D. Ahí viste que ya se fue. Y ahora voy a hacer lo siguiente. 3 por 60, 180. Profe, espérate. No multiplique. Primero divide y luego multiplica. Simplifica y luego multiplica. ¿Sí? 4 por 3. Entre 4, 1. Entre 4, 15. 3 por 15, 45. ¿Sí? A ver. Acá es 45. Ah, profe, no era 60. Sí. No era 60 acá, chicos. A ver, chicos, a ver. Por acá estaba uno, por acá estaba 16. ¿Sí? A ver, vamos a repetir. Esto es de 3D todo 4D. Por acá está la tensión T. ¿Sí? Era con 16, chicos. Y ahora sí. 16 por 3D menos T por D igual a 0. Ahora sí. Ah, 4D se va al D. ¿Sí? Y voy a tener 16 por 16 por 3 igual a 4T. Entre 4, 1. Entre 4, 4. 4 por 3, 12 N. Acá había el error. No debió ser 60, sino 16 como está puesto ahora. Tengo mi tensión que es igual que es igual a 12 N. Sí, 16. Claro, 16 N. El peso y nuestra clave, clave A. ¿Sí? 33, clave A. Ah, sí, sí, sí. Bueno, si tú tienes este punto o de giro, este 16, ¿sí? Va a estar queriendo jalar para acá abajo y va a producir este giro. Este 16 tiene giro antihorario. Sin embargo, este T tiende a jalar la barrita, ¿sí? Hacia arriba. Jalas la barrita y va a producir un giro horario, ¿sí? Ahora, profe, ¿por qué elegiste el giro antihorario positivo? Es por costumbre, chicos, ¿sí? Por costumbre, por una convención es más. Trabajando con vectores, no te vas a preocupar por signos, pero ahora, como estamos trabajando de manera escalar, necesitamos una convención. y te sugiero que desde ahora tu convención antihoraria, el giro antihorario sea positivo y el giro horario le des negativo, ¿sí? Todo esto se explica con regla de la mano derecha, chicos, multiplicación de vectores. Giro horario es positivo, giro antihorario te da negativo, ¿sí? Acá voy a poner eso. Giro horario negativo. Giro antihorario positivo. Positivo. Listo, vayamos al 32. Guau. Se sabe que una partícula está girando a la misma rapidez dando 12 vueltas cada minuto. Ah, ya. Entonces tiene 12 revoluciones ¿sí? Por minuto. ¿Cuál será la velocidad de dichas partículas mientras realiza un movimiento circular? A ver. ¿Qué es una revolución? Profe, lo que ocurrió en Francia. No, eso no. Una revolución es un giro. ¿Sí? Es un giro. Y un giro, chicos, ¿cuántos radianes son? A ver, ahí me están dando la clave ya. Vamos a comprobar. Chicos, y un giro, ¿cuántos radianes son? Genial, 2 pi. ¿Sí? 2 pi. Muy bien, ya tenemos la equivalencia de revolución a radianes. Cuando te dicen por minuto, por segundo, por hora, no es que vas a multiplicar, sino tú divides cuando te expresas en velocidades. Ah, ya yo me estoy yendo a 60 kilómetros por hora. No es que divides la hora, no es que multiplicas la hora, sino está dividiéndose. Ah, ya, entonces, este 12 revoluciones por minuto va a ser 12 revoluciones cada minuto. ¿Sí? Y ya tenemos, chicos, ¿sí? Ya tenemos la equivalencia. 12 revoluciones serán 12 giros y eso es 24 radianes. Profe, un minuto ¿cuánto es? 60 segundos. segundos. Muy bien, entre 6, 4, entre 6, 10. Ah, profe, faltó el 2, faltó el pi, sí, faltó el pi, ponemos el pi ahí, entre 2, 2, entre 2, 5. ¿Y qué me queda? 2 pi quintos radianes por segundo. No es entre segundos, chicos, no se lee aquí, sino por segundo. Y como bien nos dijeron, la clave, tenemos la bebé. ¿Sí? La bebé. Muy bien, muy bien, muy bien. Si no hay preguntas, seguimos. Ahí, regresamos a electricidad, ¿sí? Algo, bueno, algo parecido, por ahí. Un capacitor plano de placas paralelas, ¿sí? de placas paralelas de 16 centímetros de superficie. Ahí tengo un dato de área. 16 centímetros cuadrados. Allá. Y ahora tengo una distancia de separación de 2 milímetros. Tiene una energía almacenada de 0.9 joules. Vamos a ponerle un U es igual 0.9 joules. Determine la intensidad del campo eléctrico en 10 a la 8 voltios metro. ¿Sí? Esa es otra manera de medir el campo eléctrico, chicos. Así que no hay problema. Nos dicen considere E sub 0 9 por 10 a la menos 12. bueno, yo usaba te comento, en mi universidad usaba 8.8 4 9 valor por ahí 8.85 por ahí iba el resultado. Pero acá con 9 por 10 a la menos 12 muy bien recordemos algo chicos ¿sí? Acá no nos dicen de que está llenado ¿sí? el capacitor ¿sí? No hay nada solamente vamos a asumir que ahí hay y por lo tanto la capacitancia ¿cuánto será? Es 0 por área ¿sí? por área sobre sobre D ¿sí? Y nuevamente tenemos el problemita de que tenemos un centímetro cuadrado a ver un centímetro cuadrado 100 centímetros un metro ¿sí? elevamos al cuadrado se va a centímetro cuadrado se va a centímetro cuadrado esto es 10 a la 2 con este cuadrado sería 10 a la 4 pero como está abajo pasa arriba con 10 a la menos 4 metros cuadrados eso es un centímetro cuadrado listo tenemos E sub 0 9 por 10 a la menos 12 por el área el área es 16 centímetros cuadrados 16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados partido distancia la distancia es 2 milímetros 2 por 10 a la menos 3 muy bien entre 2 entre 2 8 9 por 8 72 ¿sí? ¿y qué voy a tener? 10 a la menos 12 con 10 a la menos 4 menos 16 con este menos 3 saldría 10 a la menos 13 esa es mi capacitancia muy bien ahora la energía chicos ¿sí? la energía tenía varias formulitas ¿sí? era carga o bueno un Q diferencia potencial sobre 2 también era capacitancia por voltaje cuadrado sobre 2 o también Q cuadrado sobre 12 esas eran las tres formas vamos a ocupar la segunda ¿sí? a ver ¿por qué profe la segunda? recuerda diferencia potencial va a ser E por D en un capacitor tenemos esto constante por eso puedo hacer eso y listo voy a tener 0.9 igual capacitancia 72 por 10 a la menos 13 sobre 2 y el voltaje y el voltaje será E cuadrado ¿sí? por D ¿sí? pero por D cuadrado a ver ¿qué nos queda? 0.7 0.9 igual 72 por 10 a la menos 13 por S por E cuadrado por D cuadrado por D cuadrado D cuadrado ya sabemos que es 2 por 10 a la menos 3 acá será 4 por 10 a la menos 6 sobre 2 y listo chicos con eso yo calculo E ¿sí? cálculo cuánto es el campo eléctrico ¿alguien me puede decir? ¿alguien ya tiene el cálculo? a ver chicos a ver ¿quién me muestra el cálculo primero? ¿quién me da el resultado? a ver practiquen su operatividad chicos en examen de admisión no vas a tener calculador así que tienes que hacerlo a mano todo ¿sí? 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 primero simplifica y ya luego te mandas a multiplicar ¿sí? claro sale 2.5 ¿sí? por 10 a la 8 como nos piden en términos de 10 a la 8 ¿sí? voltios metro ya pues la respuesta sería 2.5 ¿sí? ¿sí? muy bien vamos avanzando bien chicos ¿sí? clave clave de A clave de muy bien 30 una partícula es lanzada tal como se muestra en el gráfico indique la secuencia correcta de veracidad B F dependiente a ver chicos la partícula impacta en el piso con una rapidez de 50 metros por segundo ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿verdadero o falso? esto es verdadero chicos ¿sí? verdadero genial si es verdadero profe ¿por qué es verdadero? cuando te han explicado este temita te han dicho que a un mismo nivel de referencia la velocidad en X ¿sí? la componente en X es la misma es más en todos los niveles la componente en X es la misma no varía pero la componente en Y si por arriba tengo no sé ponte 10 metros por segundo al otro nivel voy a tener 10 metros por segundo pero apuntado hacia abajo entonces cuando cae al piso va a tener lo mismo solamente que ya no apunta hacia arriba o bueno arriba a la derecha sino abajo a la derecha ¿sí? con 50 metros por segundo y si la partícula impacta al piso con una rapidez de 50 metros por segundo la primera es verdadera vamos a ver qué nos dice la segunda y después la tercera segunda la mínima rapidez que logra alcanzar la partícula en su caída libre es cero la relación entre la altura máxima y el alcance horizontal es cero chicos cuando está en caída libre ¿sí? solamente nos preocupamos por la rapidez en Y recuerda que tú vas a partir con cierta rapidez aquí ¿sí? de acuerdo al triangulito acá vas a llegar a 30 luego vas a estar en 20 luego en 10 y luego en 0 y después vas a volver a caer lo mínimo que vas a tener es 0 y luego vas a adquirir con 10 20 30 pero ya de manera hacia abajo ¿sí? la mínima rapidez que logra alcanzar la partícula en su caída libre cero sí ahora nos dicen la relación entre altura máxima y el alcance horizontal es 3 sobre 16 acá tengo H max y acá tengo el alcance H sobre D nos están preguntando por eso había una formulita ¿sí? había una formulita que nos puede ayudar ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuál era esa formulita chicos? había formulita a ver imagínate que yo tengo un angulito teta vamos a hacerlo de manera general un momentito ah muy bien ahora sí continuamos profe ¿cuál era la formulita? tangente teta que es 4H sobre profe ¿quién es teta? el ángulo de lanzamiento en este caso 37 tangente 37 eso debe saber ¿sí? esto debe ser igual a ¿cuánto? tangente 37 eso es 3 4H ¿sí? muy bien el S4 manda a dividir y voy a tener H sobre D 3 sobre 16 ¿sí? 3 sobre 16 ah ya sí corresponde ahí entonces la tercera también es ¿verdad? D clave clave ¿sí? clave genial tangente sobre 4H sobre D sí esa es la relación si no puedes hallar H más puedes hallar el alcance pero ese es camino largo ¿se puede? sí espero que ahora es tiempo hay que afinarnos más a ver ahora regresamos a electricidad ¿qué nos dicen? el trabajo ¿sí? 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 el trabajo para si el trabajo que se debe realizar para transportar un protón ¿sí? hasta un punto que dice 10 centímetros de una carga allá acá va a estar mi carguita esto es 10 centímetros a ver esta carguita ya me dicen que es 28.8 por 10 a la menos ah no el trabajo es esa cantidad el trabajo es 28.8 por 10 a la menos 15 joules ¿cuál es el valor en microcoulomb de la carguita Q? ¿sí? a ver ¿qué me dicen transportar un protón un protón tiene carga positiva y por acá va a estar el infinito yo voy a ir a caminar y voy a llegar a este puntito P vamos a ponerle B y acá A el A está en el infinito ¿sí? muy bien ahora ¿qué tenemos chicos? acá surge un detalle ¿sí? surge un detalle ¿cuál es el ¿qué sabemos primero? sabemos que trabajo es igual carga al menos trabajo del campo ¿sí? del campo eléctrico es carga por B por B inicial menos B final muy bien eso es lo que nosotros sabemos pero estamos partiendo del infinito ¿sí? voltaje en el infinito ¿cuánto es? ah ya chicos para eso vamos a necesitar recordar cómo calcula el voltaje en un punto voltaje en un puntito va a ser K por Q sobre D y si yo hago una distancia infinita todo ese voltaje se va a hacer cero ¿sí? se va a hacer cero perfecto si hace cero entonces el voltaje en el infinito va a ser cero y mi trabajo de mi campo eléctrico va a ser igual a menos Q por voltaje final pero nos dicen qué trabajo se debe realizar no nos hablan del campo eléctrico sino de un agente externo ¿sí? negativo de eso Q por voltaje final listo ya tenemos todo a ver calculemos el potencial en B ¿sí? potencial en B primero ese es igual a K K la constante de coulomb chicos ¿sí? K constante de coulomb 9 por 10 a la 9 por la carita Q ¿sí? sobre la distancia de 10 centímetros 10 centímetros sería 10 por 10 a la menos 2 listo ese es el voltaje en B y todo eso debe ser 28.8 por 10 a la menos 15 perfecto Q por Q por por 10 a la 9 por Q sobre 10 por 10 a la menos 2 igual a ¿cuánto profe? igual a 28 punto 8 por 10 por 10 por 10 a la menos 15 y ya pues chicos ya de acá sale cuánto es mi carita Q a ver chicos cuánto sale cuánto sale a ver a ver despejando todo deberías operar eso 10 por 10 a la menos 2 por 28 por 28.8 por 10 a la menos 15 sobre 9 por 10 a la 9 y todo eso ya te debe dar el valor de la carita Q ¿sí? ¿cuánto sale chicos ese resultado? ¿sí? a la 31 vamos a terminar esta y paso a la 31 ¿sí? a ver chicos ¿cuánto sale todo eso? 10 por 10 al cuadrado por 28.8 por 10 a la menos 15 entre 9 por 10 a la 9 ahí hace lo dejo de tareas chico esto ya es solamente operatividad ¿sí? a ver nos pillaban la 31 captura listo a ver vayamos a la 28 a ver un tren va de una estación a otra que se encuentra a 4 punto 5 kilómetros de distancia muy bien el tren a ver un tren va de una estación a otra que se encuentra a 4.5 kilómetros de distancia en el menor tiempo posible el tren solo puede aumentar o disminuir su rapidez con un módulo de aceleración de 0.2 metros por segundo después de lo cual continúa su movimiento a rapidez constante o se detiene determina cuál será la máxima rapidez que alcanzará el tren para llevar la carga en el menor tiempo posible sí a ver perdón chicos listo a cada 28 vamos a tener dos situaciones sí a ver un momento yo estoy teniendo un pequeño Lexus con en la tablet a ver un momento por favor un momento un momento Gracias. 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 Perdón, chicos. Un pequeño lapsus ahí con la máquina. Sí. Ahorita doy la clave en la 29. Voy a terminar eso y pasamos a la 29. Muy bien. Acá vamos a tener a nuestro tren. Y luego va otra estación que se va a encontrar a 4.5 kilómetros. Y va a tener una aceleración de 2. A ver, vamos a poner con algunas notaciones acá. Va a tener un momento en los que va a acelerar todo lo que pueda acelerar. Sí, con 0.2 metros por segundo cuadrado. Pero luego tiene que tener el tiempo necesario. ¿Para qué, profe? Para desacelerar. Sí. Y de alguna manera. Sí. Acá es acelera. Y acá va a tener que desacelerar. Y tiene que llegar acá con una rapidez de 0. ¿Por qué? Porque va de una estación a otra en el menor tiempo posible. ¿Sí? Porque si va a llevar una carga, tiene que partir con velocidad 0. Y tiene que llegar con velocidad 0. ¿Por qué? Porque si tiene más velocidad, se va a continuar yendo el tren. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Tenemos una distancia de 4.500 metros. ¿Sí? Esa es una distancia de 4.500 metros. Al inicio tenemos 0.2. Y vamos a hacer lo siguiente. Por aquí, una distancia de... Y aquí va a estar una distancia de... 4.500 menos D. Aplico MRU. ¿Sí? MRUV en cada tramo. Y ya salió, pues chicos, el resultado. A ver. Las formulitas de MRU... Voy a tener lo siguiente. Rapidez final al cuadrado es igual a... Rapidez inicial al cuadrado más dos veces aceleración por... Desplazamiento. Ahora. Acá voy a tener mi velocidad final, ¿A? Velocidad final. Profe, no la sabemos. Ya no hay problema. Colocamos velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial, 0. Aceleración. ¿Sí? Es así. Lo sé. Como acelera, positivo. Y pongo 2 por 0.2 por mi desplazamiento que es D. Ahora, para el otro... Para el otro tramo que voy a tener. Velocidad final, 0 al cuadrado. Igual. Velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Menos dos veces aceleración. Porque desaceleras. 0.2 por D. ¿Sí? Ah, bueno. Llego al mismo resultado. Bien. Esto de acá, chicos. Lo puedo conseguir de otra manera también. Recuerda que velocidad final. Es igual a velocidad inicial más. Aceleración por. Aceleración por ciento. ¿Sí? Eso vamos a tener. Y si aplicamos lo mismo en cada caso, voy a tener tiempos iguales. ¿Sí? Acá voy a tener un tiempo T. Y acá voy a tener el mismo tiempo T. Ah, ya. Entonces, esta distancia D. ¿Sí? Debe ser la mitad de 4,500. ¿Sí? La distancia D. Debe ser igual a cuánto? Dos mil. ¿Sí? Dos mil. Doscientos cincuenta. Ah, ya. Si ya tengo eso. Ya tengo mi velocidad final. ¿Sí? Velocidad final. Cuadrado. Es igual. A dos. Por cero punto dos. Por. Dos mil doscientos cincuenta. A ver. Cero punto dos. Con este cero se convierte en dos. Y voy a tener cuatro. Por. Dos mil doscientos. Perdón. Por doscientos veinticinco. ¿Sí? Velocidad final al cuadrado. Doscientos veinticinco por cuatro. Doscientos veinticinco por cuatro. Es novecientos. ¿Sí? Velocidad final al cuadrado. Nuevecientos. Entonces, mi velocidad final. Debe ser de. Treinta metros. Por segundo. Listo. Tenemos. Clave B. A ver. La veintisiete. ¿Sí? La veintisiete. La veintisiete. ¿Sí? La veintisiete está más rápida, chicos. De los vectores mostrados se verifica que A tiene el mismo módulo que D y es veinticinco. Determina el módulo de la resultante. O sea, el módulo. ¿Sí? De la suma de vectores. ¿La resultante cuál es? En este caso es A más B más C más D más E. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a seguir aquí? En el gráfico, chicos, mira aquí. B, D y C. En este triangulito está un polígono cerrado y está ordenado. Cola, punta, cola, punta, cola, punta. ¿Sí? Está ordenado, entonces. La suma de estos tres vectores es cero. ¿Listo? Entonces tengo A más E. Y del gráfico, A más E, ¿cuánto es? ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Cuánto es A más E? Es fácil, chicos. ¿Sí? Es fácil. ¿Sí? A ver. Esto es A. Esto es A. Listo. A más E. Tengo A, tengo E. Profe, ¿y ahora cómo lo hago? No te preocupes. No te preocupes. ¿Sí? Porque ya salió. Vamos a utilizar paralelogramos. Y el módulo de la resultante sería A cuadrado más E cuadrado más 2 A por E por coseno de quién? De 37. Ah, ya, profe, está bien. Pero, profe, yo no conozco cuánto es el módulo de E. No hay problema. Porque A es 25. D es 25. Por lo tanto, este es 37. Ah, ya, isósceles, ¿no, profe? Sí. Tienes razón. Por aquí, le bajo la alturita. Si este es 25, por acá tendremos 15. Por acá tendremos 20. Y por acá también tendremos 20. Ah, ya. Módulo de E es 40. Ya salió. ¿Sí? Ya salió. Este módulo de la resultante sería 25 cuadrado más 20 cuadrado más 2 por 25 por 20 por coseno 37. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso en una raíz, obviamente. Por acá. Módulo de la resultante. 25 al cuadrado, 625. 20 al cuadrado, 400, más 2 por 25 por 20. Coseno de 37, eso es 4 quintos. Entre 5, 1. Entre 5, 4. Ya. 25 por 4, 100. Por 4, 400. Por 2, 800. ¿Listo? Y tengo que sacarle su raíz. ¿Sí? Ahora, 625 más 400 más 800 es 1,825. ¿Sí? Le sacamos raíz. ¿Sí? Le sacamos raíz. Y en este caso, chicos. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. 40. Ah. Sí. Tenían razón. Acá debe ser 40. Acá 40 también. Allá. A ver. Entre 5, 1. Entre 5, 8. 8. 25 por 400. 800 por 2. 1600. Acá va 1600, chicos. No va 800. Vamos a corregir esa parte. Vamos a corregir esa parte. Vamos a corregir esa parte. Acá debe ser 25 por 4. Número 100 por 8. 800 por 2. 1600. A ver. Si sumamos. Todo eso. debe ser 2625. Debe ser 2625. Y la raíz de 2625. A ver. lo he operado en mano. Ah. Acá debe ser. 1600 también. Ahora lo vamos a calcular todo de vuelta. ¿Sí? Al menos esa parte sigue del asunto. 625 más 1600 más 2 por 25 por 40 por 4 quintos. Entre 5, 1. Entre 5, 1. Entre 5, 8. 25 por 4. 100 por 8. 1600. Más 1600. 3200. ¿Sí? 3200 más 625. Esto es igual a raíz de 3825. Ahora sí. voy a obtener la clave que es 15 raíz de 17. Hay que tener cuidado chicos. Pues nos puede. Si no reemplazamos bien. Nos sale cualquier otra cosa. Y ya perdemos tiempo. En este caso. Lo arreglamos. Sí. Clave. Clave C. Sí. Clave C. A ver. El zumbido. Así por. El parecido con el zumbido de la corriente alterna. Es un sonido generado por muchas clases de insectos que vuelan y baten sus alas. Si una abeja al volar produce un sonido apenas audible. Determina el número de abejas situadas a una distancia de una persona. Que podrá producir un sonido. Cuyo nivel de intensidad sea. Doscientos. Perdón. Veinte decibeles. Muy bien chicos. Estamos hablando de sonidos. A ver. Muy bien. Para esto. Tenemos una formulita. ¿Te acuerdas la formulita? ¿Te acuerdas o no te acuerdas la formulita? ¿Cuál era? A ver chicos. ¿Se acuerdas la formulita de. Una. Formulita era para. La relación de intensidades. Y otra cosa era. Para los. Para lo de decibeles. ¿Si? ¿Si? A ver. A ver. Acá era. Chicos. Mi beta. ¿Si? Igual. 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 log. de i. sobre i. cero. ¿Si? Nos preguntan. Por eso de aquí. ¿Si? A ver. Muy bien. Tengo 20. 20 decibeles es igual a 10 log de I sobre I cero. Entre 10, 1, entre 10, 2. 2 igual log de una cantidad. A ver, entonces tenemos 100 es igual a I sobre I cero. ¿Sí? A ver, ¿y aquí qué más tenemos? El I cero, chicos, es 10 a la menos 12. ¿Sí? Ah, ya, entonces tengo 100 por 10, ¿sí? Por 10 a la menos 12. Esa es la intensidad que me van a producir N abejas. Esta intensidad es igual a 10 a la menos 10. ¿Sí? A ver, chicos, ahora. Ahora, chicos, esta intensidad debe ser el producto de N abejas por la mínima intensidad que puede percibir el oído humano. Y esa intensidad es de 10 a la menos 2. ¿Sí? 10 a la menos 12. Muy bien, entonces, ya salió, pues. Ya salió. N cero igual a 10 a la menos 10 sobre 10 a la menos 12. Esto es igual a 10 al cuadrado. Esto es igual a 100. 100 abejas. ¿Sí? 100 abejas. A ver, a ver, el 25. Sí, clave, clave A, 100 abejas. 25. En un laboratorio tenemos un más, siendo a la amplitud de sus oscilaciones. Si luego el estudiante hace que el sistema oscile con el doble de amplitud, determina el valor de las siguientes proposiciones. La magnitud de su aceleración máxima se duplica. A ver, la aceleración máxima. ¿A cuánto es igual? Recordemos, posición es igual a seno omega t más un despacio. La rapidez es A por omega coseno de omega t más el despacio. La aceleración es A omega cuadrado coseno de omega t más el despacio. A. Acá era negativo y no coseno, sino seno. Muy bien. El A max viene a ser A por omega cuadrado. Como tenemos el mismo bloque resorte, ¿qué se mantiene constante? El omega es constante. Solamente va a variar la amplitud. Si ahora tenemos 2A por omega cuadrado, mi aceleración máxima 2, ¿qué ocurre? ¿Aumenta? Sí, se aumenta. Es más, se duplica. La primera es verdadera. La rapidez máxima no cambia. Bueno, de acá podemos tener también que la rapidez máxima 1 es A por omega y la rapidez máxima 2 sería 2A por omega. Ah, perdón. La primera es falsa. Sí, tienen razón. Porque para que se duplique... Ah, no, a ver. Esa, por decirlo ahí. Ah, no, sí. Un pequeño lapso, esticos. Leí mal en el comentario. Sí, acá sí es verdadera. Ahora, ¿la rapidez máxima no cambia? Sí, sí cambia. Mira cómo está acá. Esto es falso. Sí, la 2 es falsa. La 3, su energía máxima se cuadriplica. A ver. En cuestión de energía, ¿sí? En cuestión de energía, vamos a tener tanto cinética como potencial. Pero como nos están hablando de energía, su energía máxima se cuadriplica, vamos a ver sobre la energía mecánica. Y la energía mecánica la puedo calcular de esta manera. energía mecánica 1, ¿sí? Que sea solamente la de deformación. Esto es igual a un medio de K por A cuadrado. La energía mecánica 2 será un medio de K por 2A cuadrado. Y aquí vamos a tener un medio de K por A cuadrado por 4. Ah, ya, estamos viendo que esta partecita es energía mecánica 1. Y sí, acá sí se cuadruplica. Esto es verdadero. ¿Sí? La primera es verdadero, segunda es falso, tercero verdadero. A sería BFB. ¿Sí? Árbol. Sí, tenían razón. Árbol. A ver, ya para terminar, chicos. La figura muestra un tanque abierto contenido agua hasta una altura H es igual a 5 metros. Se perfora un agujero a una profundidad de un metro. Esto es un metro. ¿A qué distancia L del pie de la pared ¿Sí? Tocaré el piso, el chorro que sale allá. Si la altura es 5 metros, por acá tendré 4 metros. ¿Con qué rapidez va a salir el chorrito? Eso tenía su formulita. Era raíz de 2G por H. ¿Sí? Muy bien. Era esa formulita, ¿verdad? Chicos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa formulita, ¿verdad o no? Porque si no, habría que demostrarla. Esa formulita es raíz de 2G por H, la velocidad de salida. ¿Sí? Muy bien. Por acá, ¿qué vamos a tener? que B esta velocidad de salida es raíz de ¿cuánto? 2 por H 2 por H 2 por G que es 10 raíz de B ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Por acá voy a tener 4 metros. Por acá voy a tener voy a tener y por acá va a estar saliendo con raíz de 20. Profi, ¿y ahora cómo lo calculo? Ah, ya. Tu rapidez en Y inicialmente es 0, pero vas a llegar con una cierta rapidez para Y. ¿Sí, profi? ¿Cuánto va a ser? Bueno, habrá que calcularlo. 4 va a ser igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial 0 y que voy a tener 8 es igual a G por tiempo cuadrado. Muy bien, 8 entre G saldría 0.8 ¿Sí? Es igual a T cuadrado T es igual a raíz de 8 ¿Sí? Raíz de 0.8 en todo caso y la distancia que la voy a calcular con esta raíz de 20 será raíz de 20 por raíz de 0.8 a ver juntamos todo en una sola raíz y tengo raíz de 20 por 0.8 esto es raíz de 16 aquí tenemos raíz de 16 4 metros esta formulita chicos recuerdenla si no la saben aprendanla bien porque les puede servir si no hay una manera muy muy interesante de cómo demostrarla con ecuación de Bernoulli continuidad y asumiendo obviamente que este es un agujero pequeño es un agujero grande ahí que a la situación cambia pero si es pequeño asumamos esa aproximación ¿Sí? A ver chicos a ver a ver a ver creo que eso sería todo chicos a ver un momento sí eso sería todo chicos y bueno nos estamos viendo esta otra oportunidad y ya la próxima clase ya estarán con el propio Ari de nuevo ¿Sí? un gusto chicos disculpen las molestias técnicas pero bueno en virtualidad pueden ocurrir estas cositas ah las claves que faltan no 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 tengo las claves que faltan ¿Sí? si no yo le yo le voy a pasar las claves al propio Ari o él también las debe tener para que se las pase ¿Sí? yo se les paso al propio Ari en un momento y ya se las hacen llegar a ustedes nos vemos chicos cuídense ¿Sí?